¿Qué es la participación de las mujeres en los proyectos de investigación y sobre todo en los proyectos de investigación relacionados con tecnología? Pues es bastante escasa, realmente es un mundo dominado por hombres, lo que pasa es que posiblemente estos hombres no se dan cuenta de que existe realmente ese sesgo. Entonces, cada vez más hay una mayor toma de conciencia, sobre todo en los países europeos, en los proyectos europeos donde trabajo de esta perspectiva de género en la investigación. En otros países, como por ejemplo en Latinoamérica, pues es todavía un desafío, es bastante más complicado. No por ello no se deja de trabajar, hay muchas mujeres que están trabajando en este sentido. Pero sí que es más complicado y que es un mundo aún, digamos, que todavía le falta una mayor, digamos, se llama conciencia. Yo creo que es una toma de conciencia porque no hay realmente una discriminación consciente. Simplemente hay una base de esto siempre se ha hecho así y así se continúa trabajando hasta que alguien, pues, no muestra otro camino y hace evidente una serie de cuestiones antes ocultas. Las mujeres, cuanto más, digamos, progresan en su carrera profesional, pues, se van encontrando cada vez con ciertos obstáculos para llegar a lo más alto. O sea, normalmente los mandos intermedios están llenos de mujeres y en determinados puestos. Sin embargo, tanto en la ciencia como en las empresas y también en el tema de empresas tecnológicas, pues, bueno, los números están allí. La presencia femenina, pues, es muy, muy escasa y sobre todo en los puestos directivos. A eso le llaman el techo de cristal y, como comentaba antes, es algo posiblemente invisible, posiblemente oculto porque normalmente, pues, las tomas de decisión y demás, pues, se realizan en pequeñas comunidades, normalmente dominadas por hombres. Si hay, además, menos mujeres formadas en una determinada carrera relacionada con tecnología, pues, hay menos en dónde escoger para esos puestos. Y por eso hay determinadas, digamos, estrategias, como por ejemplo, la parte de paridad en los tribunales, paridad en los comités, en los gobiernos y demás, que no son populares, pero son necesarias porque hay una minoría que tiene que ser escuchada y que tiene que empezar a formar parte de los sitios en donde se toman decisiones. Entonces, ese techo de cristal, pues, una lucha, ahí está y hay que seguir luchando para poder vencerlo, para que no exista. Gracias.